No vamos a hablar de cronobiología. Empezamos con el módulo 1 y vamos a tratar de explicar en qué se basa esta nueva ciencia. Los seres humanos tenemos todos ritmos biológicos durante todo el día y estos ritmos están sincronizados por el medio ambiente, por la naturaleza. La ciencia que estudia estos ritmos biológicos se le llama cronobiología que deriva de crono, que es tiempo y de biología. Los ritmos que vamos a estudiar a lo largo de este módulo van a ser los ritmos circadianos, que se refieren a los ritmos de alrededor de un día. Circa alrededor, día no día. Los ritmos circadianos la primera vez que se estudiaron en la naturaleza fue en el siglo XVIII gracias al INEO que desarrolló este bonito reloj que presenta las horas de la máxima apertura de las flores a lo largo del día. De hecho, el INEO lo que encontraba era capaz de ir por un jardín y determinar la hora del día en función de la apertura de las flores. Así, por ejemplo, sabemos que el nenúfar se abre a una hora del día o que la chicoria se abre a otra hora del día y en función de estas aperturas podemos saber cuál es la hora en la naturaleza. Pero si nos vamos atrás podremos hablar también de lo que es la real cronobiología, es decir, la ciencia de cronobiología actual. Así nos vamos ya a los años 50 en el que empiezan los estudios en drosofila sobre los ritmos circadianos. Es la primera vez que se determina que existe este ritmo en un animal, en este caso en una mosca, la mosca de la fruta y que estos ritmos están determinados por unos genes que son los genes reloj. Posteriormente, todos estos estudios en mosca se tradujeron al humano y por lo tanto ya podemos decir que sabemos de los ritmos circadianos y sabemos de los ritmos circadianos en humanos. Pero quizá el momento que empezó de verdad a estudiarse el ritmo circadiano en el humano fue en 1885 y fue gracias a Leonard Landois, que fue un fisiólogo y lo que hizo es medirse él mismo la temperatura corporal durante cada diez minutos durante el día y la noche. Y así describió por primera vez este ritmo circadiano que vemos aquí que es el ritmo de temperatura corporal de él mismo y como él dijo es un ritmo que cambia a lo largo del día y que determina cómo cambia nuestra fisiología. Y es que nuestra fisiología cambia con el día. De hecho vemos en este reloj tan bonito que han hecho mis hijos que no somos los mismos por la mañana y por la noche. Por ejemplo, a las 10 de la mañana vemos que tenemos el máximo alerta, el máximo despertar. A las 3 de la tarde, que coincide con la hora de la siesta, es cuando tenemos el mínimo alerta, es decir, cuando tenemos sueño, cuando nos encontramos con ganas de dormir la siesta. Y por eso en España tenemos este hábito que desde hace unos meses sabemos que la siesta se hereda y es algo fisiológico, no es algo cultural como antes se creía. También vemos que si queremos pelearnos con alguien la máxima fuerza la tenemos a partir de las 5 de la tarde y que otras variables fisiológicas, como podemos decir, la temperatura corporal, también la hipertensión, la tensión arterial, cambia a lo largo del día siendo más alta esta temperatura corporal, como saben todas las madres, por la tarde y por la noche. Y ya empezamos con la melatonina, que es la hormona de la noche, que empieza a producirse media hora antes de irnos a dormir y que, como vemos aquí, tiene un ritmo muy elevado por la noche y es la que marca el centro del sueño, pero también vemos, por ejemplo, que otras hormonas fisiológicas que han definido, por ejemplo, nuestra actividad o también el hambre, tienen ritmos circadianos. Aquí vemos, por ejemplo, la leptina, que es la hormona que nos quita el hambre, del heptos, delgadez, que está elevada por la noche, porque si tuviéramos hambre por la noche, entonces comeríamos y no dormiríamos. O la hormona del crecimiento, que está elevada por la noche, por eso dicen que los niños crecen por la noche, y es verdad. O el cortisol, que tenemos unos valores hasta seis veces mayor en algunos casos, por la mañana que por la noche, y que esto nos permite estar activos, tener hambre y empezar el día con energía. Los ritmos de cortisol los estudiamos en forma profunda, en una tesis doctoral, junto con un profesor sueco, Pervion Thor, que ya ha fallecido, desgraciadamente, pero observamos que estos ritmos de cortisol en la persona sana, que están representados en color naranja, pues es normalmente mucho más alto por la mañana que por la noche, y tenemos un pico justo después de comer, también de aumento, que es un pico saludable. Sin embargo, cuando estamos engordando o cuando tenemos estrés, estos ritmos se aplanan. Es decir, ya no hay grandes diferencias entre la noche y la mañana y nos encontramos que la persona empieza a tener un ritmo, como se diría, burn out, quemado. Y ya la persona con sobrepeso excesivo, con una obesidad mórbida, lo que presenta ya es un ritmo totalmente plano, que se equipara al ritmo de cortisol que tenían las madres de aquellos hijos que morían en la guerra. Es decir, con la obesidad extrema tenemos ritmos de cortisol propios de un estrés dramático. Si hablamos de presión arterial, también tiene ritmos a lo largo del día. Y de hecho, la medicina actual está estudiando estos ritmos para ser capaces de identificar o diagnosticar al enfermo de riesgo. Por ejemplo, vemos aquí que lo normal es ser diper, que significa que cuando hacemos el ratio entre la presión arterial, cuando la medimos a las 8 de la mañana, entre la presión a las 8 de la noche, pues este ratio debería ser como el patrón diper que está aquí representado. Es decir, que por la noche tengamos menor presión que por la mañana. Sin embargo, hay personas que son no diper, es decir, que por la noche no les baja la presión arterial y hay personas que incluso son riser, es decir, que por la noche tienen más presión arterial que por el día. Estas personas son las que tienen un mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de infarto o de ictus y tenemos que saber que dependiendo de este ratio, así tenemos un porcentaje, un 20% de aumento del riesgo cardiovascular. Y esto se representa también en esta diapositiva en la que vemos la incidencia de ictus y vemos que los riser tienen una incidencia de ictus mucho mayor que los diper, que sería la persona saludable, o que los no diper. Pero fijaros, también los diper extremos, es decir, los que tienen una presión arterial de la noche muchísimo más cambiada respecto al día, también entran en riesgo, en riesgo cardiovascular, en riesgo de ictus. Y aquí vemos como el ritmo circadiano tiene importancia en la salud y en la enfermedad. Este es un caso claro de que, por ejemplo, el infarto o también el ictus se produce sobre todo a unas horas del día, que en este caso es por la mañana. Cuando se ve la incidencia de enfermedades cardiovasculares y el horario en el mundo, se ve que la mayor parte de las muertes o de los infartos de miocardio o ictus se dan a las 9 de la mañana. Y aquí podemos, es un claro ejemplo de los ritmos circadianos en el riesgo cardiovascular. Y es que, como vemos en esta diapositiva, la mañana es peligrosa. La mañana, tú imagínate, estás durmiendo feliz, estás soñando en el hombre más guapo, estás con él en una isla viviendo la felicidad. Y de repente suena una alarma muy fuerte y te crees que en la playa, que ha venido un tiburón, que ha pasado algo y de repente no es eso, es que te despiertas, es el despertado. Y lo que te puede pasar es que miras a tu lado y el hombre que tienes al lado no es tan guapo como el que te imaginabas en el sueño. Eso ya es un susto. Pero no solo eso, es que el riesgo de la situación de estrés de la mañana es la más importante que tenemos en el día. Pasamos del sueño a la vigilia y empezamos el día. Y tenemos toda la responsabilidad de un día, hay que levantarse, hay que vestirse, los niños, hay que correr, no llegamos al trabajo. Y esto es un factor de riesgo, de estrés para nuestro cuerpo. Pero a su vez, por eso, nuestro cuerpo se prepara y tenemos una mayor secreción de adrenalina, de cortisol, de vasopresina y hay un estresamiento de las arterias. Y también se produce una agregabilidad plaquetaria, es decir, tenemos más capacidad por la mañana de producir trombos. Y además tenemos estos cambios bruscos entre el sueño y la actividad y en definitiva se movilizan la grasa, los ácidos grasos de las paredes y todo esto, estas hormonas, estos ácidos grasos, lo que nos hacen es que la mañana sea peligrosa desde el punto de vista cardiovascular. Pero otras hormonas también de nuestra fisiología tienen cambios a lo largo del día. Este es el caso de la insulina, que es la hormona del azúcar. Es la hormona que nos permite que el azúcar pase de sangre y entra en los tejidos. Y vemos en esta figura como por la mañana, a las 9 de la mañana, representado en amarillo, pues tenemos una insulina que se secreta muy bien. Y sin embargo, a las 3 de la tarde, cuando comemos dulces, ya tenemos peor respuesta porque la insulina funciona peor y no digamos en la noche que la tenemos representada en azul y nos encontramos que la insulina, tenemos mala producción de insulina. Y de esto se deduce, en parte, por qué comer dulces mejor por la mañana que por la noche. Pero lo interesante de toda esta complejidad que hay en nuestro organismo es quién coordina estos ritmos circadianos. Es decir, imaginaros un cuerpo con horarios y que todos los órganos y todos los tejidos funcionaran en desorden. Es decir, no hubiera semáforos que dijeran, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Pues sería un caos, igual que una ciudad cuando desaparecen los semáforos. Pero en nuestro cuerpo se coordinan estos horarios. Y estos horarios de hormonas y de fisiología los coordina el núcleo supraquiasmático, que es un reloj que se encuentra localizado en nuestro hipotálamo y que son dos bolitas pequeñas, un diámetro muy pequeño, pero hay que ver lo importante que es a la hora de establecer los ritmos en nuestro organismo. ¿Y cómo se organiza este sistema circadianos? No solamente tenemos este reloj central, tenemos también que este reloj se tiene que sincronizar con el exterior. Es decir, tú ahora mismo te cambias y te vas a Estados Unidos, tu reloj tiene que saber que ya está seis horas antes que ahora. ¿Y quién le dice esas horas al reloj? Pues se lo dice la luz. Entonces la luz entra a través de los ojos y a través del tracto retinohipotalámico va a nuestro núcleo supraquiasmático. Ahí se expresan una serie de genes reloj, que son elementos positivos y negativos que activan el reloj. Y a su vez, estos genes reloj se comunican con la glándula pineal y ahí tenemos la melatonina, que es la hormona que nos dice que es de noche. Pero no termina esto así. Desde hace nada, desde el año 2000, sabemos que no solamente hay un reloj central, sino que hay otros relojes periféricos que se encuentran localizados en distintos órganos y tejidos, como el corazón, como nuestras arterias, el riñón, etcétera, que tienen sus propios relojes y que también están sincronizados por el reloj central. Y estos relojes, además, se sincronizan no solamente por la luz y la oscuridad, los cambios, sino también nuestro reloj detecta del exterior cuándo comes, cuándo dejas de comer o cuándo te mueves, cuándo estás en reposo y así deduce a qué hora estás y asocia que la noche es reposo y es oscuridad y es ayuno y el día es ingesta, es luz y es actividad. En definitiva, desde hace nada, sabemos que casi todos o todos los órganos y células de nuestro organismo tienen relojes que se llaman relojes periféricos. Para terminar este módulo, explicaros que en definitiva este sistema circadiano se podría comparar con una orquesta en el que el núcleo supraquiasmático es el director y además tenemos a través de las hormonas y las vías neuronales, este director, que es la partitura, manda la señal a los distintos órganos periféricos que serían los distintos instrumentos y como resultado sale el ritmo, el ritmo circadiano que sería la melodía. En definitiva, hemos hablado de la definición de cronobiología y cuáles son los antecedentes históricos. También hemos hecho ejemplos de cronobiología y de ritmos circadianos en nuestra fisiología y además hemos introducido quién coordina estos ritmos circadianos, que es nuestro reloj central y tenemos un conjunto de lo que es el sistema circadiano y a continuación, en el próximo curso, vamos a hablar de nutrigenética. La nutrigenética como una nueva dimensión.